Hoy, Viernes Santo, recordamos la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, una muerte que se produce de la manera más cruel, más infame, una muerte de cruz, la muerte más dolorosa, la muerte que más sufrimiento causa. Pero nuestro deber como cristianos, nuestro papel, no es lamentarnos de ese sufrimiento, de ese dolor, sino descubrir en la cruz el signo más grande del amor de Dios, que es su entrega por todos nosotros. Cristo se rebaja por nosotros hasta la muerte, y una muerte de cruz. En ella nos muestra su infinito amor, su perdón y su misericordia. Hoy es un día para pararnos a pensar, por un lado, en la cruz que cada uno de nosotros cargamos en nuestras vidas, la cruz de la intolerancia, de la indiferencia, la cruz de la incomprensión, del egoísmo, de la soberbia, la cruz de creernos por encima de los demás. Y hoy es también un día para la introspección, para mirar en nuestro corazón, en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Un día para meditar cuánto mejor sería nuestra vida si nos librásemos de todo ese peso innecesario. Cuánto mejor nos iría si esa energía la destinásemos a ayudar a todos aquellos que tienen una cruz de la que no pueden librarse. Nuestra tarea como Iglesia, y especialmente la tarea de los jóvenes, es ser cirineos de quienes necesitan nuestra ayuda, de quienes más sufren en nuestra sociedad y que el mundo nos revela cada día. Por eso hoy te proponemos que te liberes de tu cruz, que te pongas en camino, que con el poder del amor que emana de la muerte de Cristo crucificado, dispongas tu corazón y tus manos para aliviar la carga de aquel que sufre a tu lado. Ojalá aprendamos a compartir ese sufrimiento que, como María experimentó al pie de la cruz, hoy nosotros recordamos en este Viernes Santo. Señor Jesucristo, en la cruz moriste solo. Tu soledad fue tan grande para que en ella tuviéramos sitio todos, cada uno de nosotros, con nuestras debilidades y nuestros pecados. En este día, venimos de nuevo a cobijarnos bajo tu cruz, a encontrar refugio en tu soledad. Acoge nuestras debilidades y caídas, que tu amor purifique y sane nuestros pecados. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.